Hola a todos, ¿cómo les va? Primer fin de semana del mes de septiembre y vamos a ver cómo va a estar el tiempo en nuestro país para este día sábado y domingo. Tendremos entonces cielo parcialmente nublado al norte, libre de lluvias y temperaturas que se van a mantener mayormente estables. ¿Qué pasa en el centro y gran parte de la Patagonia? Tendremos algunas lluvias, tiempo inestable. Van a regresar durante parte de este fin de semana para algunas provincias. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Córdoba para este fin de semana. Tendremos entonces muy buen tiempo, tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sí, las temperaturas van a continuar bajas durante la mañana y la noche con mínimas entre los 5 y 7 grados para el sur y centro, 8 de mínima para el este de nuestra provincia. ¿Qué pasa por la tarde? ¿Habrá un alivio o no? Bueno, sí, tendremos entonces temperaturas que van a aumentar. Nos espera una tarde agradable para el día sábado y domingo para disfrutar con cuidado. Máximas desde los 19 hasta los 21 grados, 22 para el oeste y 24 para el centro oeste de nuestra provincia. No se esperan lluvias para este fin de semana y sí, muy buen tiempo. Pero para más información les invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias a todos. Hasta la próxima.